Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación contaremos la fantástica historia de uno de los mejores inversionistas y al mismo tiempo uno de los mejores gestores de fondos de inversión de todos los tiempos. La biografía que conocerás a continuación es la de John Templeton, un operador, un inversionista y un gestor de fondos que durante 40 años fue capaz de obtener un rendimiento anual en promedio del 15%. Retornos del 15% en promedio durante 40 años no es un resultado cualquiera y por supuesto la biografía de John Templeton no es una biografía cualquiera. Esto será de gran aprendizaje y sobre todo quédate hasta las conclusiones porque seguro serán muy interesantes. ¡Comenzamos! John Templeton nació el 29 de noviembre del año 1912 en la pequeña ciudad de Winchester, Tennessee en los Estados Unidos. Fue un estudiante excepcional, se graduó primero en su clase de secundaria y fue el primero de su ciudad en asistir a la universidad y en este caso no a cualquier universidad ya que fue admitido en la universidad de Yale. Desafortunadamente la depresión de los años 30 no permitió que su familia siguiese pagando sus estudios por lo que el joven Templeton aprovechó su espíritu emprendedor y también su gran determinación para pagar la matrícula, la comida y los libros con el fin de completar su educación universitaria. Una vez más su ética de trabajo y su enfoque habían rendido sus frutos. Templeton se graduó primero en su clase de la universidad. Fue nombrado erudito con la beca Rhodes para el Balliol College de Oxford donde se graduó con una maestría en derecho. Pero la verdadera leyenda de John Templeton se fraguó en Wall Street donde a partir de 1937 iniciaría su deslumbrante y dilatada carrera como inversionista. Después de comenzar en Wall Street durante 1937, John Templeton compró un pequeño negocio de asesoramiento de inversores en 1940 que se convertiría en Templeton, Dobrow & Bands Inc. A continuación entraría en la industria de los fondos en 1954, año en el que estableció el fondo Templeton Growth. En 1956, John Templeton se unió al consultor de marketing Dan Roth-William para lanzar el Nucleonics, fondos de química y electrónica. Un fondo muy especializado que reflejaría su interés de toda la vida en la ciencia y la tecnología. Con el aumento que se observó en el mercado por el interés de los inversionistas en fondos especializados, a finales de 1950 crearía un nuevo fondo, el Templeton Dan Roth, que crecería dramáticamente. John vendería su participación en Dan Roth Templeton en 1962 y durante las próximas tres décadas crearía algunos de los más grandes y exitosos fondos internacionales de inversión del mundo. Cada 10 mil dólares invertidos en la clase A del fondo Templeton Growth en el año de 1954, si calculamos su crecimiento con los dividendos reinvertidos, habría crecido hasta los 2 millones de dólares en el año de 1992, año en el cual Sir John vendería el Templeton Growth Fund, un crecimiento desde los 10 mil dólares en 1954 hasta los 2 millones de dólares en 1992, se traduce en una rentabilidad anualizada del 14,5% desde los inicios del fondo. Tomando un camino poco frecuente en la inversión, John Templeton invertiría en todo el mundo, cuando la mayoría de los inversionistas rara vez consideraban invertir en el extranjero, esta era una característica que lo diferenciaba de los demás. Mientras que los consejos estándar para la compra de acciones se limitaban a comprar barato y vender caro, John Templeton llevó la estrategia hasta los extremos, recogiendo información de las naciones, las industrias y las empresas que en determinados momentos estaban tocando fondo, algo que él denominaba como los puntos de máximo pesimismo. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra en Europa en el año de 1939, pidió dinero prestado para comprar 100 acciones en 104 compañías, que en ese momento se vendían a un dólar por acción o incluso menos. Dentro de estas, incluiría a 34 empresas que estaban en quiebra. Solo 4 resultaron ser completamente inútiles, pero las demás le devolvieron grandes ganancias durante los siguientes 4 años. Los fondos de inversión de John fueron unos de los primeros que invertirían en Japón durante la década de los 60. Recordemos que en aquel momento Japón seguía siendo un país en vías de desarrollo que apenas comenzaba a despegar. Más tarde abriría nuevos caminos de inversión también en Rusia, China y en otros mercados asiáticos. Si cuando usted nació por allá en 1954 o 1955, su padre o cualquier otro familiar hubiese invertido 10 mil dólares en el fondo de John Templeton, hoy usted sería el feliz poseedor de unos 4 millones de dólares. Esto lo que representa es un performance de rendimiento anual de más del 15% por año, un retorno y unos resultados que fue capaz de obtener durante más de 40 años. Todo un récord absoluto en el negocio de las inversiones. En el año de 1992, Templeton, quien entonces administraba 20 mil millones de dólares, vendería sus varios fondos de inversión a la compañía inversora Franklin Group. De golpe y de un plumazo, la cuenta bancaria de John se incrementaría en 440 millones de dólares. El multimillonario anciano no considera indispensable estar en Nueva York para llevar a cabo su trabajo, ya que con la computadora actualmente es posible tener acceso a todo el tipo de información que se necesita para estar actualizado y para tomar decisiones. Y además, opina que estar alejado del centro del bullicio y del nerviosismo que provoca Wall Street facilita tomar decisiones de trading y de inversión. De acuerdo a Templeton, la receta para el éxito es simple. Con el tiempo, cualquiera puede ser rico. Se ahorra dinero mensualmente. Pero no poniendo las monedas o los billetes dentro de una alcancía o debajo del colchón, sino en un fondo de inversiones bien escogido. Ya desde pequeño, cuando Templeton ganaba sus monedas en la bolsa, corriendo de aquí para allá como el chico de los recados, un trabajo que también llegó a realizar Jesse Livermore, desde aquellos tiempos ahorraba la mitad de cada dólar ganado. Él tenía las cosas bastante claras. Y si de ahorrar se trataba, entonces lo haría en acciones de compañías. Y no solo de aquellas que cotizaban en Wall Street, sino de las mejores compañías de todo el mundo, de distintos rubros, denominadas en distintas monedas y de diferentes países. Y en este sentido, cuando de elegir inversiones se trataba, John Templeton, además de los nombres más rutilantes en el mundo de los negocios, y me refiero a las mejores compañías en las que uno podría llegar a invertir, además de esto, le fascinaba comprarlas a precios de liquidación. Templeton y sus casi 3.000 empleados, analizaban permanentemente y tenían bajo la lupa en todo momento, a más de 1.000 empresas alrededor del mundo. En pleno apogeo de su proyecto empresarial y en el pináculo de su profesión, Templeton renunciaría a su nacionalidad estadounidense y obtendría la nacionalidad británica. Tiempo después, terminaría por instalarse en un paraíso fiscal denominado Bahamas. Ambas decisiones resultarían más que acertadas desde el punto de vista financiero. Más tarde, la reina de Inglaterra le otorgaría el título de Sir y la orden de la nobleza en pomposa ceremonia. Actualmente pasa sus días en un lujoso palacio, blanco como la nieve, con vistas al mar Caribe y en cuyas paredes cuelgan óleos y cuadros de importantes artistas de nuestro tiempo y cuyo valor no está al alcance de la mayoría de los mortales. Los criterios más utilizados por Templeton al momento de tomar decisiones de inversión son los siguientes. Enfócate en títulos con gran potencial, de bajo valor y que la bolsa aún no haya descubierto. Lo que diferenció a John de muchos otros gestores y de muchos otros inversionistas fueron los siguientes factores. El primero de ellos es que él no solamente buscaba oportunidades dentro del mercado bursátil de los Estados Unidos, sino que también buscaba oportunidades en el extranjero. Y esto de aprovechar distintas coyunturas negativas en diferentes países y en diferentes regiones nos lleva al segundo punto más importante y que se me hace a mí el más relevante dentro de su estrategia de inversión y dentro de los distintos criterios que utilizaba para elegir objetivos de inversión. Y era su famosísima frase acerca de cómo debíamos beneficiarnos en situaciones de extremo pesimismo. Y esta frase se me hace fantástica. Debemos invertir en situaciones de extremo pesimismo. Sin embargo, aquí es necesario hacer las siguientes acotaciones y es necesario mencionar el siguiente detalle. Cuando nosotros invertimos en el extranjero, muy seguramente es lo mismo que decir que estamos invirtiendo en una moneda diferente a nuestra moneda local. Por ejemplo, yo ahora mismo me encuentro en España y España está incluida en la zona euro. Por lo tanto, mis ingresos, mi patrimonio está denominado en euros. Si yo decido invertir en el mercado de valores de los Estados Unidos, no solamente estoy enfrentando el riesgo del activo en el cual estoy invirtiendo, por ejemplo, si invierto en acciones, estoy asumiendo riesgos al invertir en renta variable, pero ese no es el único riesgo importante que estoy asumiendo. Cuando yo invierto en el extranjero, estoy asumiendo también el riesgo de divisa. Y en ese caso, estoy asumiendo el riesgo que tiene que ver con el tipo de cambio euro dólar de los Estados Unidos. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, si yo tengo euros y quiero invertir en los Estados Unidos, en la parte operativa tengo que vender mis euros y con el producto de esa venta de los euros, comprar dólares. Entonces, hagamos las siguientes matemáticas. Si yo vendo euros a un precio de 1,10, este es el precio al cual estoy vendiendo mis euros. Y cuando termine de realizar mi operación de inversión o de trading en los Estados Unidos, si es mi decisión volver a traer el capital junto con los beneficios, en un caso en el cual haya obtenido beneficios, y en ese momento, en ese momento del tiempo, cuando estoy regresando el dinero, lógico, tengo que vender los dólares para comprar euros. Si en ese momento del tiempo, tengo que comprar los euros a un precio de 1,20, desde el punto de vista del tipo de cambio, estoy obteniendo beneficios o pérdidas cambiarias. Por supuesto que si vendía 1,10 y ahora tengo que comprar a 1,20, allí estoy sufriendo pérdidas cambiarias. Y dependiendo de la magnitud del beneficio que haya obtenido por fuera, o incluso de la pérdida, porque nada me garantiza tener beneficios en bolsa, dependiendo de la magnitud del beneficio que haya obtenido afuera, si esta pérdida en el tipo de cambio es lo suficientemente grande, puedo perder todos los beneficios que obtuve en bolsa. Gané dinero en bolsa, pero pierdo dinero cuando hago el cambio de monedas. Igual si estás en México e inviertes en los Estados Unidos, el tipo de cambio te puede afectar para mal o para bien. Si estás en Colombia, tienes que vender tus pesos para comprar dólares, y después vender tus dólares para comprar pesos. Igual ocurre si estás en Chile y si estás en cualquier otra moneda, te da una moneda distinta a la de aquella en la cual estás invirtiendo. Si por el contrario hubiésemos vendido los euros a 1,20, y después al retornar el dinero los hubiésemos podido comprar a 1,10, lógicamente aquí estaría obteniendo beneficios, desde el punto de vista cambiario. Y estos beneficios se sumarían a los beneficios que hubiese podido tener en mi inversión sobre acciones. El hecho es que cuando invertimos en el extranjero, estamos asumiendo el riesgo de cambio de moneda, y es un cálculo que muy pocas personas hacen, y que por lo tanto muy pocas personas están teniendo en cuenta. Para John, esta fue una de las claves de su éxito, porque le permitía buscar oportunidades a escala global, ya fuera en mercados desarrollados o en economías emergentes. Pero él hacía los cálculos acerca de cuál era el riesgo cambiario que en cada momento estaba asumiendo, porque conocía los distintos escenarios macroeconómicos del país o de la región en la cual estaba invirtiendo. Esto es muy importante. Pero ahora vamos al segundo punto, y es esta frase que me parece fantástica, y es que una de las situaciones preferidas para invertir de John Templeton era en situaciones de máximo pesimismo. Es decir, cuando la mayoría de la gente quiere vender. Y esta es una de las situaciones que más hemos comentado en los distintos videos subidos a Invertir Aprendiendo, que son situaciones de máximo pesimismo. Por ejemplo, cuando yo compré Twitter, justo aquí, esta era una situación de máximo pesimismo. Habían salido resultados y habían salido métricas en términos de la cantidad de personas que utilizan Twitter de manera activa y en términos de la facturación que está obteniendo Twitter por publicidad. Era un momento de máximo pesimismo. Nosotros tenemos que saber hacer, saber realizar una lectura correcta de lo que en ese momento está ocurriendo. Por lo tanto, máximo pesimismo es cuando los precios nos ofrecen caídas o movimientos bajistas muy bruscos. Movimientos bajistas del tipo vertical y rápido. En este tipo de situaciones es muy fácil que los precios en el corto plazo se metan en sobreventa. Pero aquí yo haría el siguiente paréntesis. Yo solamente invierto en situaciones de máximo pesimismo. Únicamente invierto en ese tipo de situaciones cuando se trata de acciones tipo blue chip. Es decir, acciones de compañías que tienen la máxima calidad. Cuando compañías de calidad me muestran este tipo de situaciones gráficas y técnicas para mí es una fantástica oportunidad para entrar al mercado. Todo lo tenemos que poner en contexto. John Templeton se benefició de invertir alrededor del mundo porque él conocía los riesgos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando invertimos y hacemos trading, debemos conocer los riesgos, calcularlos y determinar si ese riesgo es asumible o no es asumible. Cuando un riesgo es asumible, cuando el beneficio potencial es mucho mayor al riesgo que estamos asumiendo. La mayoría de las personas desconocen cuál es el riesgo que están asumiendo sencillamente porque no saben calcularlo, no saben determinarlo o desconocen los riesgos asociados a distintos tipos de operaciones o a distintos tipos de mercados. Y lo segundo es invertir en situaciones de máximo pesimismo. Para mí esto es lo mejor si lo estamos haciendo sobre activos de máxima calidad. Recuerda que si este tipo de videos te gustan y estás aprendiendo, dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en las redes sociales y suscribirte al canal y de esta forma nos ayudas a crecer esta comunidad. Recuerda también que tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Te dejo un link aquí debajo, revisa los detalles y si el contenido, la propuesta de valor y la oferta económica encaja y estos temas están dentro de tus prioridades educativas y si crees que con mi experiencia y mi conocimiento te puedes apalancar, inscríbete y nos vemos el 21 de marzo. Si lo haces pronto, seguramente te beneficiarás de la promoción de preventa que incluye un seminario gratis. Te lo dejo aquí debajo, revisa los detalles y espero que nos podamos ver el 21 de marzo. Hasta pronto.